Mi nombre es Alejandro Uparraguirre y trabajo en la industria de los radiojuegos, soy productor y bueno, hoy en realidad en los principios la idea era hacer un taller el año pasado intentamos hacer un taller, ¿te acordás? y la verdad que es difícil hacer un taller en un cine así que ahora se me ocurrió y hace rato vengo haciendo charlas que son ludificadas donde la idea es que participen todos porque como les dije, a mi también me cuesta levantarme tan temprano así que estaría bueno que por ahí participen todos sino no, participar no importa, pero es como que después les va a empezar a gustar porque es un juego, la idea de la charla es que la charla es un juego donde ustedes se ponen, digamos, en alguno de los grupos que les voy a proponer ahora y bueno, hay una consigna y todo, ¿sí? La charla de por sí de contenido no tiene mucho, vamos a trabajar con tres definiciones de outdoor gaming, edutainment y gamification y la idea es laborar con esas definiciones y con ejemplos, ¿sí? así que bueno, vamos a ir empezando y... y nada, que tengan suerte la charla se llama Tierra Lúdica, el mundo de los juegos entre el caos y el paraíso Gepter, si quieren ir ahí, Gepter es un colectivo de profesionales que fomentamos la industria de los juegos y los videojuegos si quieren entrar, después hay que ir por el seminario a ver, vamos a usar el control funciona ya me presenté me encanta ponerme que sepa dentro de ceremonias el arte no lo hice yo, después van a ver quién lo hizo, pero bueno uso esas redes sociales y ahí viene la historia, te las leo en algún lugar de la Tierra existía un rincón donde la raza animal sobrevivió a través de los años, de forma salvaje lejos de los seres humanos con total integración y equilibrio con la naturaleza ese lugar era el paraíso un día sin explicación alguna, los seres humanos se encontraron en ese paraíso entrometiéndose en su hábitat de equilibrio natural una voz estremeció a todos los animales alertándolo sobre una tormenta devastadora que acabaría por completo con el paraíso había llegado el día del caos es tu oportunidad de ayudar al reino animal a conservar el paraíso pero primero hay que tomar una decisión ¿bien? una historia fácil esta ¿no? sencillita no me pida mucha gratividad bueno, acá es donde empiezan a participar ustedes ¿si? tienen que elegir la raza animal a la que se viene para salvar el caos ¿si? no hay ninguna referencia o sea, eligen la que más les gusta ¿si? ahí tienen las razas animales algunos ya conocen ¿saben qué son? no son los nombres científicos de los animales son todos animales originarios de Argentina básicamente obviamente el primero, si abierto vamos a sacar la mantera primero pero ahí va no se tragar nadie anima a los dos ¿qué puede ser? ¿qué es difícil? ¿un buitre? ¿buitre qué? el bulto ¿el último? es un ave pero no es un buitre está muy bien vamos por ahí mandalo si, es un cóntor bien bien, me pegaron ¿y el del medio? ¿un herbívoro? ¿eh? ¿un herbívoro? un herbívoro ¿está tu carreta? no no, a ver es un animal que yo sin ninguna intención quise ponerlo por ninguna connotación política no sé qué explica no sé qué explica que sea un herbívoro que es la política ya, sepa que no tiene nada si hay algo que no soy es militante ¿está bien? no de esto ni de esto ni de nada digamos no soy militante porque está disco aquí no está disco bueno, el tercero como ingeniero es un cóntor ¿bien? bueno, les doy un segundo para que se pongan de acuerdo y a qué raza quieren ayudar a salvarse digamos básicamente cuando sepan más o menos me dicen ¿sí? miren que no pueden cambiar ¿eh? o sea, ahora hay una cámara cuando van a levantar las manos que se les va a tomar y yo ya sé y después me cambian después yo ando mirando y me van diciendo por la cucaracha como la tele dice que es la tele hace mucho cucaracha y cuando sale la tele hay que creerlo así bueno ¿quién es un pantera? bien los tengo identificados tienen que ver seguro ¿quiénes son pingüinos? ahí salen todos los pingüinos muy bien ¿quiénes son los cóndores? bueno, la mayoría de los cóndores bueno, está interesante bien ¿hasta ahí vamos bien? ¿hasta ahora bien? ¿sí? ok Consigna hubo un problema con el tema de los contrastes pero bueno Consigna a partir de las definiciones a revelarse sobre la aplicación del juego en ámbitos no lúdicos se deben proponer palabras de concepto al azar cada palabra acertada suma 100 puntos cada palabra acertada resta 100 puntos una vez revelada cada definición se pueden acceder a dos bonus por equipo de 200 puntos proponiendo ejemplos válidos de cada una de las definiciones de los conceptos que vamos a hablar para lograr detener el caos y mantener el paraíso deben competir y lograr la mayor punta al no posible ¿bien? lo explico yo ahora si no se lo creo yo la idea es que me digan para cuando digo palabras de concepto no empecemos con de, contra, para no, o sea la idea es palabras de concepto es que tenga un contenido y que y que usted tiene que estimar que van a formar parte de la definición de lo que vamos a ver si no saben no importa pueden usar si quieren los teléfonos por internet hagan lo que quieran no hay problema se pueden competir con el teléfono y bueno nada la idea es esa y la idea es que usen un poco el sentido común también después yo voy a revelar la definición voy a anotar porque la verdad que tengo que trabajar bastante porque estoy mal ahí diciendo cosas les voy a ir anotando es más podría, alguno me podría ayudar ¿no? no no tienen ganas no tienen ganas ¿me querés ayudar vos? no él tenía remedio igual tenía remedio igual tenía que jugar dale yo dame escribir yo me robé por acá vaya me siento un mago después me decían al atrás y me robé esta hoja de un coso que había no sé si es importante o no 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 ahí vamos y tengo una bibliografía la verdad todo esto es disponible casero vamos regresado vamos a un dispositivo móvil pero es más difícil la otra vez lo quise hacer con el teléfono que no es interesante gracias vamos a ver esta barra que no es no es no es no es no es papel más papel mejor te lo devuelvo con la vida ahí está mira también tiene también tiene bueno ahí está vale te voy a pasar gracias por ahí lo iba eh vos ahí te podés sentar ahí te doy para escribir sentate un poco abajo ¿cómo quieres? ahí yo ahora te voy a comprar ya ¿la biblioteca? no, yo tengo la biblioteca para que escriba más cómodo ¿sí? bueno, dale mi computadora es 17 no se usa más bueno ¿bien? avanzamos con el primero ¿sí? yo no te voy diciendo que vas a contar gamification es el primer concepto del cual vamos a hablar ahora trabajan ustedes cambiaste el orden ah pa ok todos sí porque el otro que di vos tenia otro tenia el mismo formato pero el otro contenido pensate que va a ser lo mismo bueno ¿a nadie se le ocurre que es gamification o una palabra que puedas contener dentro de la definición de gamification? sí señor tenemos el primer ganador esta introducción no, quiero que me expliques quiero que me des palabras del concepto chicos, le da la consigna una palabra una palabra, claro la palabra clica de ambas un manto si no, ojo con criterio tiene una palabra porque si no restan, acuérdese ok, barra cabrayal ahora te lo entiendo recompensa primero me dicen que sos que sos y no me digan tiburones porque no sos buitre no, buitre no todo bien nada hacete cargo con tus familiares no se, musicólo sos cóndor si y dijiste palabra recompensa bien vos ponés cóndor recompensa ponés nivel 1 primero título nivel 1 ahí vamos eh ya va a encontrarla ahí despacito ya voy primero levantar la mano allá te conviene hacer en dos minutos ahí ya estoy claro no, está perfecto y después le ponés los otros claro claro si te da la palabra la vas haciendo no la sacan sin vista por abajo después le da un punto dijo recompensa cóndor ¿no? bien al lado compañero al lado que sos cóndor también osea recompensa lúdico señor de barba pinguino pinguino dijo juego pinguino dijo juego la van casando la banda haz la poco me gusta pinguino fuego señor pinguino eh desafío Cóndor dice desafío. Pantera dijo competencia. Vida cotidiana. Cotidañedad. Sí. A ver, ahora cuando vayamos viendo los puntajes vamos a ir viendo que yo sinónimos o si uno dice una palabra y está como definida en cinco palabras de la definición, yo la tomo también. ¿Sí? Para no ser... Por eso funciona con sinónimos. Señor, ¿qué sos vos si lo dijiste? Sí, vos. Pantera dijo resolver. Está pensando Pantera, muy bien. Señor. Cóndor, mejorar. Diego, sí. Cóndor dijo mejorar. ¿Cómo están los cóndores? Esperá. Sí, Luis. Cóndor. Te tardó hasta pensar, eh. Dale. Fidelización. Fidelización dice cóndor. Fidelización. Sí. Algo... Ciel, cerciel. Algo que vos se volvió. Bueno. Señor. ¿Eh? Pingüino, social. ¿Todo bien? Sí. Pingüino dijo social. Los pingüinos son sociales, no socialistas. Ya estoy con ustedes. Los odio. Cóndor. Cóndor dijo técnica. ¿Cómo viene el asistente? Los cóndores no ganan. No, no, no ganan. Porque si no está en la definición, pierden. Así que quisieran tirando palabras y después me iré ahorita yo. Sí. ¿Pingüino, entretenimiento? Pingüino dijo entretenimiento. Una buena. ¿Eh? Pantera. Sí. ¿Fines? Fin, de fin. Pantera dijo fin. Señor. Pantera, alternativo. Pantera dijo alternativo. ¿Pingüino? 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 ¿Pingüino dijo transformar? Me gusta. Después hay que ver que no se repiten, ¿no? No se está repitiendo ninguna, creo. No, creo. No. Yo tampoco creo. Y es raro que equivoque. Es raro que equivoque. Sí. Pantera. Eh... Participación. Pantera dice participación. Está muy bien. Sí. Gracias, señora, por eso. Integrar. Sí. Integrar. ¿Qué sos? ¿Pingüino? ¿Pingüino dijo integrar? Las caras del asistente. Es que los pingüinos dicen todas cosas del mismo estilo. Ah, sí. ¿Pingüino? ¿Pingüino? Eh, polígono. Se juntan todos los modos de un polígono. Bueno, a ver. ¿Estamos cerrando? Dos palabras más acepto. A Pantera le falta. No. Tiene poquito. ¿La Pantera está complicado? Sí. Cóndor, adaptarse. Cóndor dice adaptarse. Muy bien. ¿No estaba adaptárselo, no? No creo. ¿Alguien dijo adaptárselo, no? Ustedes mismos diganme si se repiten, porque si se repiten después no sabemos quién es, eh. Dos palabras más, dije. Bueno, vamos, estos tres, listo. Vos ya no. Sí. Pantera, desarrollar. Pantera dijo desarrollar. ¿Allá? Lúdico. Lúdico. Ya estaba dicho. Lúdico. Ya estaba. Ya estaba recompensa. Vos sos el último, ahora sí te dejo, porque nosotros ya estaban. Eh, didáctico. ¿Didáctico qué? Pantera. Pantera. Pantera quería comprender uno más. ¿Qué es la Pantera? Bueno, ¿estamos preparados? Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, vamos a conocer la definición. Ah, dice. Spoiler. Bueno. Gamification. O gamificación, dice ahí, ¿no? Gamification, en el ámbito on close at home, es el empleo de mecánicas de juego en entorno y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización. ¿Viste mi fidelización? Y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar al grupo de personas. ¿Cómo? No, no, no. Ahora vamos a ir leyendo vos todas las palabras y vamos a ir destruyendo si están contenidos o no. ¿Estamos bien? Vayan pensando ahora que el próximo paso es el bonus. Sí. El bonus, acuérdense que tiene que dar ejemplos de gamification, ¿sí? Pueden dar hasta dos bonus por equipo, ¿sí? Acepto dos bonus por equipo. ¿Tiene que ser válido? Lo vamos a discutir, ¿eh? Un ejemplo válido. No van a venir con... ¿Sí? Bien. Le andan diciéndome, ¿está bien? Vamos a empezar con uno y... A ver. ¿Cuánto lo dijo? Recompensa. Recompensa, ¿está? Sí. ¿Dónde? No me mientan. No está recompensa. Y tampoco está concentrada dentro de la definición recompensa. Ah. Habla de motivación, pero no dice recompensa. ¿Sí? Mecánica de juego. Sí, pero no es recompensa mecánica de juego. Dale. Pone, me lo siento. Bueno, fuimos a la vez. Está claro que yo soy... Yo soy... Claro, pero ahora... A ver, me voy a intentar una mecánica de juego, justamente. Si tiene una palabra para tirar, ¿viste? Que sea mucho, está muy bien, pero... Dale. Lúdico. Lúdico. Bueno, lúdico es una palabra que generalmente está, ¿sí? Porque está juego, y para mí lúdico está asociado al juego. Ahí soy contemplador. No lúdico, dice. No lúdico. Bueno, pero está lúdico igual también. Pero lo que quiero... Quiero mostrarles el ejemplo que... Ponerle que no esté lúdico y está juego, para mí lúdico está con juego, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo, no me van a vivir con fundamentalismo ahora, pero... Pero lo tomo como una definición valiosa. Se le va a dar 100 puntos. ¿Cómo? ¿Y dónde? Dígame. ¿Eh? ¿Juego es lo mismo que recompensa? No. ¿Lúdico? ¿Es de la familia de juegos? Sí. Está más asociado a un sinónimo. Yo cuando dije quiero que esté contemplado. Si está asociado más a un sinónimo a la familia de... Me gusta más que... Sacar una lógica de que en la mecánica de un juego siempre hay recompensa. Yo eso lo entiendo, pero estamos haciendo un condicionante. No estamos en la misma manera. ¿La recompensa se puede llegar a la sociedad de juegos? Odio esta parte. Quiero que sepas que yo soy el juez igual. Vamos a ir con la política y la justicia argentina. Yo soy... Yo decido. ¿Como tú prefieres recompensas súper, realmente? Sí. ¿Motivar a algún tipo de personas puede ser una especie de recompensa? Simplemente. Sí. Sí, pero no hay una definición madre. ¿Motivar sí está dentro de...? Sí. Yo igual diría que es más baño de lo que vos decís que... Está bien, pero no lo tomaría. Está pintando ahí. Sí. ¿Cómo motivar? ¿Con esfuerzo? ¿Con esfuerzo? ¿Con esfuerzo? ¿Con esfuerzo? ¿Con esfuerzo? No voy a contestar. No hablo de mi vida persona. ¿Desafío? ¿Con esfuerzo? ¿Seguimos con esfuerzo? ¿Desafío? ¿Estás desafío o no? ¿No está desafío, menos 100? Rápido. ¿Esfuerzo? 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 ¿Esfuerzo, desafío, muchachos? ¿Es sinónimo? ¿Esfuerzo, desafío, es un sinónimo? Yo estoy... Voy a volver al secundario. Te juro. Ok. No sé cómo juegues de línea. Yo soy el árbitro, ¿cómo juegues de línea? Nosotros tenemos de acuerdo. La gente no lo va a creer. ¿Continuidad? ¿Dice día a día? Está toda la definición dice. No te creo nada. ¿Continuidad no la hay nada? No. Uy, como podemos discutir un rato largo nosotros. No te creo nada. No te creo nada. Sí. Saquen los juegos del ambiente de los juegos para aplicar en otros ambientes que podría ser la cotidianeidad. Pero lo cotidiano para mí es el día a día. No, no dice ni día a día ni nada. No está mi familia ahí. Menos 100, listo. Basta. No se habla más. No se ve por el contrario. No se ve la parte. Ya le buscan todo. Bueno, dale. ¿Qué más? Mejorar. Mejorar. ¿Está a mejorar? ¿Potencial es mejorar? No. Potencial no es mejorar. ¿Cambiemos después? No, no, no. Mejorar no. Menos 100. Nadie. Fidelización. Fidelización está. Fidelización. Bien. 100 puntos. ¿Está conociendo o técnica? Técnica. ¿Hay técnica acá? No la veo técnica, eh. No, no. Me parece que no. No, no. No, no es cierto. No, técnica no es estrategia. No, técnica no es estrategia, muchachos. Adaptarse. ¿Hay adaptación acá? No. No. Pero estamos adaptando. ¿Que emplear la mecánica no es adaptarla? Oh. Dale. Si, adaptar la mecánica. Tenga la respuesta. Hay adaptación. Penguelos. Vamos con los penguelos, bien. Juego. Juego. Para adentro, dale. Social. Social. Grupo de personas y social. Ahí ven. Ahí tienen un caso valio. Grupo de personas y social. ¿Está dos veces? Juego es el formado centro. No, no, no. Vale. Entretenimiento. Entretenimiento. No. ¿Entretener no estaba? No. 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 No, no. 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 Transformar. Transformar. Tampoco. No. Pero... No. No. Integrar. Integrar. No. Ahora se van a cuidar cuando empiecen a tirar pelas. Van a ver. Van a hacer laburar menos. Ahora van a ver. Pantera. Pantera, sí. Desafío. Desafío. Ah, qué difícil desafío ahora. No, no está el desafío. Como palabra no está, pero... No, no está. Tampoco. 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 Resolver. Resolver. Tampoco está. No más. Fines. Fines. ¿Quién dijo Fines? ¿Quién fue Fines? ¿Quién fue Fines? ¿Vos y quiénes Fines? Está sin un cuidado. Bien. No más. A alternativo. Alternativo. No. Una nueva estrategia. ¿Cómo? Una nueva estrategia. Salga de una forma alternativa. Es la pelea siempre. Pero yo dije para mí es muy difícil. Trabajé a vender toda mi vida. Participación. Participación. ¿Puede ser que te participara por ahí algo en ahí? Sí. No, no es participación. No, no es participación. Ok. Él es muy bueno. Desarrollar. No pensé conmigo. ¿Desarrollar? ¿No hay desarrollar? ¿Potenciar? No, es lo mismo. No, no hay desarrollar. Porque no hay ningún momento de hacer. ¿Listo? Didáctico. Qué palabra complicada. ¿Quién dijo didáctico? Yo. ¿Vos dijiste didáctico? Estás complicado de la vida. ¿Por qué? Defendé algo de encima de conquistar. Todos me pelean. No. Porque es una forma para que las personas puedan aprender. No, sí, explícame. ¿Qué es didáctico? Y bueno, ¿de qué diáctico? No, pero yo digo... Juego. No para que sirve, sino que es. Claro, no digo. Podemos fundamentar porque yo digo juego, digo mecánica de juego, y digo didáctico... La estrategia. La estrategia no me lleva a la didáctico. ¿Para aprender? Menos 100. Estoy muy mal en el ruido, así que... Esto de levantarse y levantarse... Esta charla de la tarde sería distinta, chul. La pantalla está complicada, ¿no? Sí, es muy bien. Bueno. Chicos. Bonus. Recuerda que tienen dos. El señor se levantó dos manos. ¿Qué eras vos? Condor. Condor, ¿eh? Ejemplo. Ejemplo con nombre y apellido, ¿eh? No me hagan un genérico de que... ¿Viste cuando usan el...? No. No le escribo eso, ¿no? No, le dije... No, no. Le ponemos bonus y yo te digo. Menos mal, dice, gracias. Sí. Ahora voy a decirme una palabra. La gamificación de la educación. Que es, por ejemplo, asignándole puntos a los chicos en grupos. Dame un ejemplo con nombre y apellido o marca. Eso es genérico. Aplicado a la vida real. ¿Eh? Aplicado a la vida real. Sí, bueno. Porque él lo usa. Decime, lo usa un profesor que se llama... Y yo que a la clase. O hay un producto que se llama tanto clase. Así que... Y usa eso. Me repito. Ok. ¿Sabés ejemplo con nombre y apellido? La charla de estas. ¡Ah! ¡Bien! 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 Los pingüinos están muy adelantados. Los pingüinos están muy adelantados. Muy adelantados. Los minijuegos de Aula 365. Los minijuegos de Aula 365. Los minijuegos de Aula 365. Sí. ¿Claro? ¿En Gerápolis hizo? Sí. No. ¿Con otro nombre? Este es para este. Este es para este. Gerápolis.com y otro... Ah, bien. El último llamó a la misma corporación, pero más o menos te acercan. ¿Eh? ¿No es lo mismo? ¿Para mí es lo mismo? No. No. La verdad, Gerápolis hizo otra cosa. Está bien, sí. La verdad que no es lo mismo. Pero eso es casi lo mismo. Cabrala 365, vos tenés que ganar. ¿Qué es eso? Lo voy a bancar por fines, dale. ¿Qué es eso? Pantera. Pantera, le tiene un bonus. Señor. El sistema de juguentes de Pantera es la telebrilla. Sumar millas, decís gole. Que sumar millas en la tarjeta de crédito. Claro. ¿Eso me está diciendo? El sistema de Pantera es la telebrilla. Justamente después, el sistema de Pantera es la telebrilla. El sistema de Pantera es la telebrilla. Está bien. Sí. Sí. Es verdad. Condor. Nadie está diciendo que es tan buenísimo ese sistema, ¿no? Condor, sumale uno. Ya está Condor. O sea, pingüino y condor ya fue. Sí, estoy bien. Me tomo dos... ¿Pero qué dos? No sé. No sé, claro. No sé. Pará, tenés que elegir. Tenés que elegir si es un condor, un pingüino o una Pantera. Elegí primero eso. Uno está perdiendo. ¿Pingüino? ¿Puedes decir? No. Listo. No puedes decir. Bueno, pará, pará. Al último te lo digo. Al último te lo puedes decir. Pero no lo spoiles. ¿Eh? Bueno, son Pantera, es Pantera. A los nuevos integrantes le ponen un aplicativo donde para explicarle cuáles son los corvales de ellos. Tienen herramientas en Flash donde te ponen situaciones apretadas. Y tienes que decidir qué es lo que está mal. ¿Por qué? Si. Si tiene que ver o no con los corvales de Accenture. Benísimo. Accenture es un caso muy, muy. Y lo usan para un montón de cosas. Por ejemplo, para Recursos Humanos también. Trabajan mucho con eso. ¿Para las requerimientos también? Sí. Accenture está casi todo ramificado. Así es. Yo me veo bien, pero no lo dije. Bien. Este es Pantera. ¿Pantera qué? Listo Pantera. ¿Listo también? Todo bien. Listo. ¿Quién levanta la mano? Todo. Pero lo de Chile, ¿cuál? Clashcraft. ¿Clashcraft? Sí. Ok. ¿Conoces? Sí, yo conozco. ¿Clashcraft? ¿Cuál es? Es una clase que se agilifica, es una RPG, es una persona que va a salir en una clase, o con un modelo que está bien. ¿Ahora no? ¿Eso la historia va a... Claro. El tema es así. Yo soy docente. Voy a una clase, y lo que le propongo hacer es un juego de rol, básicamente. Entonces, un poco lo mismo, más o menos parecido a lo que estoy haciendo ahora, pero con personajes más así, tipo... Bueno, de RPG. Clásicos. Sí. Sí, tenés guerreros, toda esa situación, y... Porque si juntás suficiente maná, o qué sé yo, podés saltearte un examen... Saltearte un examen, nos quedan cinco minutos afuera... Bueno, no está mucho con ellos, sin gracia argentina eso, pero bueno. Ya estoy trabajando para eso, porque me gusta mucho el concepto, y aplicado acá, le voy a decir así. Sí. 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 Eh... A ver... En realidad, puede contener realidad alternativa, pero no necesariamente. La realidad alternativa por ahí es un recurso que podés utilizar como estrategia para desarrollar alguna técnica de gamification. ¿Está bien? Pero no necesariamente está sí o sí relacionado, lo podés usar, digamos. Igual que no usar reserva, le aumentado, lo que fuera. Lógicamente son cosas, o tecnologías que te ayudan. Cuando dice... Lo importante es que, de la definición, lo que nos está acá, lo importante es decir, digamos, el uso de técnicas lúdicas en ámbitos que no son lúdicos. Digo, ya usar un sistema de puntajes es, y bueno, sacamos asociados de los lúdicos. Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Sí? Señor. No, no, no. El sistema de punta es clásico. ¿Cuál es falta de la manipulación? Sí. ¿Cuál es falta de un trameo? ¿Qué es lo que dice? Estuvo muy claro que lo puedo evitar. ¿Sí? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es un sistema de encuestas formal básico burlito. No. La verdad es que no es lo mismo. Lo que pasa es que... Porque no hay un tema de motivación. Sobre todo no hay un tema de motivación. Digo, todavía no llegamos a do time, igual, eh. Quiero que sepan que están quemando ejemplos, pero bueno. No, no, no. Quiero que lo sepan. Pero bueno, la realidad es que... El tema de la motivación, sobre todo, no me dice ahí, ¿sí? Además, el principal problema de la escuela es el ausentismo escolar que deviene... Es deserción escolar, ¿sí? Justamente porque los pibes ganan la escuela y no pasa lo que pasa en su casa. En su casa juegan videojuegos, pero en la escuela no juegan videojuegos. Porque eso los desconcentra. ¿Sí? Pero si alguno se dedicara a la instrumentación, por ahí pasaría algo más lindo. Bueno, después seguimos. Bueno. Lo apuré, ¿viste? Salió así como... Se descreció el pelo. Bueno. ¿Algo del qué? Sí. Pantera. Pantera dice propaganda. No, después seguimos contando los puntos. ¿Querés contar los puntos de esos? Téticamente no es propaganda de las palabras. Mejor les conté... No, qué, 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 déjenlo, dijo propaganda. No, 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 está bien, pero... ¿Qué? Vos me viste en la cara, sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de lo que es una propaganda. Sí, por eso, por eso. Un consejo. No digan nada y ganan. Todos tienen negativo. O sea... No, igual con los bonos, vos pensás que los bonos después suman muchos puntos. Los bonos sí, pero... ¿Quién tiene negativo? Nada. Va ganando por menos 100. Viste su mando. Viste su mando. Bueno, no le diga, no le diga. No le diga que se coma la cabeza. Bueno, pará. Entonces, propaganda dijo... ¿Qué era? Pantera. Pantera dijo propaganda. Vamos a seguir hablando. Acuérdense... Invítense para decir palabras. Siento complicado, o sea. Señor. Pantera, publicidad. Pantera dijo publicidad. O sea, los Pantera dijeron publicidad y propaganda. Sí. Ok. Se requieren. Una segunda. Cancelado. Pantera, crear. Pantera dice crear. Crear. Crear, ¿no? Sí. Pantera dijo crear. Cóndor, juego. Cóndor dijo juego. Estás entendiendo el juego. Poné ahí. Sí, ya es. No tenés que... No peleamos con el equipo del dueño de nadie. Ya vamos. Miren con tiempo que hay que escribir. Cóndor, comunicación. No, no, no. Cóndor, juego. Cóndor, comunicación. Espere que voy allá arriba. Vení el más de arriba todo. Vos. No, sos vos, sos vos. Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué sos? Pantera. Pantera. Pantera dijo entretenimiento. Vos. ¿Qué sos? Pantera. Pantera dijo monetización. Claro. Entretenimiento. Ah. Te va a quedar la mano. Pantera. Modernización. Pingüino. Estrategia. Tengo que optimizar esto. Voy a tener un juego para optimizar esto. Vos ponen uno por equipo. ¿Eh? Uno por equipo. Esa está buena. Esto está en prueba. Estoy testeando. Usted testea el fútbol. Yo estoy testeando las charlas. Bueno. Bien. Seguimos. Pingüino. Tanglosajón. Pingüino. Esto me pasa siempre. Es muy divertido. Vos. Producto. ¿Eh? Producto. ¿Producto? ¿Y qué sos? Pantera. Pantera dijo producto. ¿Cómo viene el sentente? ¿Bien? Pantera tiene muchos. Muy bien. Dejanos. Pantera tiene muchos, chicos. Si tomas la. Van a apretar la vuelta. Alguien diga a ti. Vos. No, no, no. Palabra de concepto. Pingüino. Marca. Pingüino dijo marca. Fin. Eh... Condor. Condor dijo Fin. Qué mediocre que sos. ¿Quién se va? Los anglosajón. Fin, no. Ya lo felicité. Bueno. Yo lo busco. Los anglosajones. Los anglosajones. Los anglosajones. Los anglosajones. Bueno, el tránsito rico. Sí, Nico, vos. Marketing. ¿Qué sos? Condor. Condor, Risco, Marketing. Cuatro palabras más tendré que tomar. ¿Yo dirijo quién? Señor, usted. Promocionar. ¿Qué sos? Condor. Condor. Promocionar. ¿No estaba en promoción? No, no estaba en promoción. Vos allá. Pingüino. Pingüino. Pingüino dijo oportunidad. Pingüino dijo oportunidad. ¿Alguien falta? Sí. Cantidad. Bueno. A él lo tomamos. Práctica. ¿Qué sos? Pantera. Pantera dijo práctica. Y uno más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pingüino. Sí. Spam. ¿Qué? Spam. Spam. Pingüino dijo spam. Creo que no está. Creo que tengo fe. ¿Por qué? Ah, pero... Está bien. Quiero... Quiero... Quiero saber lo que pienso. Bueno. ¿Estamos preparados? ¿No? ¿Qué? No le voy a estender. No le voy a estender. No le voy a ir a más. Termino. ¿Vamos? Ah, no pasó. ¡Nooo! Lo primero que me sale es la clasajaja. ¿Qué me viste? La cara, ¿viste? Ya dicen los juegos, ¿eh? Bien. ¿Alguien está usando el teléfono con internet o no? Tal vez. ¿Nadie usa? Bueno. Porque es traicionero. No voy a usar el teléfono. Bien. El undergaming del inglés advertising y gay, ¿sí? Es la práctica de crear videojuegos. Incorporar una pauta en videojuegos y utilizar videojuegos con valor comunicacional para publicitar una marca, producto, organización o idea. ¿Bien? Les voy a explicar algo más de esto. Fíjense que hay como tres conceptos. Cuando uno habla de undergaming en realidad es tres cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es la práctica de crear un videojuego educativo, no, con dotes de publicidad o publicitario. Incorporar una pauta en un videojuego. O sea, poner publicidad dentro de un videojuego. No sé si vieron, pero bueno. Si lo vieron, no lo digan, porque ahora parece que están los bonos. Tienen que dar ejemplos. Y utilizar videojuegos como valor comunicacional. Un videojuego que por ahí no está usado. No lo hicieron o no lo pensaron o no lo diseñaron con una idea publicitaria. Sin embargo, alguien lo toma porque tiene un valor comunicacional. ¿Sí? No necesariamente para publicar una marca, pero por ahí puede ser algo que tenga que ver con, no sé, con, no sé, orientación vocacional. Yo qué sé. ¿Sí? Y al final lo estás usando para comunicar algo porque transmite alguna situación que te interese, lo podés usar. ¿Bien? ¿Estamos con los bonos? ¿Alguien quiere aportar algo más a la definición? ¿No nos conviene ver el libro? ¿No hay más? A ver, mira. Perdón, me olvidé, gracias. Para eso tengo un buen sistema. ¿Acabo con la pregunta? Sí, perdón, por favor. ¿Juego? ¿Me quito poner? ¿Juego? Sí, está juego. Porque está game, ¿no? No me vengan con el tema de la inglesa, ¿verdad? Comunidad. ¿Comunidad? Comunicación. ¿Comunicación? Sí, está comunicado. Está comunicado, sí, comunicacional, sí. ¿Qué más? ¿Fin? ¿Fin? No. No está fin. ¿Marketing? ¿Marketing? ¿Es para que es un fin? Claro, es fin. Sí, es fin. Es algo para algo de un fin. Es un objetivo. Disutilizar videojón por un valor para... Ahí está fin, está fin. No se enojen, ¿eh? De fin está cada uno su palabra, ¿eh? Porque yo, para ante la duda, no, ¿eh? Bueno, me encanta que sean estos números negativos. ¿Qué más? Marketing. Marketing, dijimos, no está. ¿Publicitar? ¿Marketing no es lo mismo que publicitar? En teoría, es más como mercado. ¿Qué contiene aquel? ¿El marketing contiene la publicidad o la publicidad contiene el marketing? El marketing contiene a la publicidad. 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 Y si algo contiene algo, ¿es lo mismo que? No. O sea que no es sin algo. Es de la familia. Es de la familia y es parte, pero no es todo. Está bien, el concepto de familia está desvirtuado. Yo no sé. Bueno, abajo dice publicitar. Publicitar dice abajo, sí. Pero el tema es la palabra marketing. Y eso es lo que estamos viendo. Marketing no. Seguimos. Promoción. 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 Promoción sí lo puedo tomar como publicitar. Así que promoción va. Vale. En marketing hiciste las cuatro P. ¿Conocés las cuatro P del marketing? Sí. Precio, producto, plaza que es distribución y publicidad o promoción. ¿Sí? En realidad si tenés que definir más el marketing, lo basás medio en esas cuatro cosas. Por ahí se lo tenés que desintegrar. No puedo tomar publicidad como parte del marketing en general. Porque marketing implica un montón más de cosas que lo que hay publicitar. Y ahí se lo prediscute. Pero hay dos cosas. Esa la tengo clara. Sí. Pero hay dos cosas. ¿Qué? Hay producto y publicitar. Tenemos como el 50%. Sí, pero lo vieron todo. Un menos 50, no más 12. Pasamos a pingüinos. Pingüinos, dale. Estrategia. Estrategia. No. No. No está. Anglo-Sajón. Anglo-Sajón. Es inglés. Dale. No. Pero decía... ¿Qué otro lenguaje anglosajón? ¿Cómo sería traducción en inglés? No. Porque anglosajón es el pueblo. Acá está inglés como lenguaje. Así que sí. Anglo-Sajón contiene inglés. Le echaste lo mismo. Sí. Anglo-Sajón contiene inglés. Claro. ¿Es más de 50% en inglés? No. ¿Es más de 50% en inglés? No. ¿Es más de 50% en inglés? Por no pensar, te voy a poner una relación. ¿Qué es por lo de ellos? Dale. Marca. Estuvo bien, Ibel. Estuvo vivo. Encontré mi celular. Marca. ¿Está marcado? Sí. Marca. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad? Sí. No, no está oportunidad. No está oportunidad. No está oportunidad. Espada. No está... Estuvo bien, igual Espada. No estuvo mal. Pasamos a las panteras. Panteras. Propaganda. ¿Propaganda? No. Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la propaganda? Es que propaganda está referida a temas políticos. Sí. Puede ser político, puede ser por, no sé, una organización sin fin de lucro. O el bien común. No es de la ilusión que estás haciendo. No es de los pingüinos. ¿No? No es de los pingüinos, son de panteras. Yo soy cóndor, igual. Igual, claro. Igual. No. A ver, esto creo que sin la sangre, claro. Yo pensé que era... Lo digital es asociado a algo más comercial, digamos. Concretamente. La propaganda está más asociada a la comunicación. Por eso se asocia más a partidos políticos, a... Claro. A comunicarse... No, mi novia que estudia eso y todavía dice... No, propaganda no es, Pablo. Ese es un problema que decís. Nos enferman en la facultad de marketing. Nos enferman con eso. Y entonces vos te ponés... No, y vos ya sabés. Es como decirle... Paz, gallina, me pase. No, eso no es fácil. No es pa... Cuando vas a marketing, aprendés esas palabras y quedás poco mejor. Espera. Entonces haces el fundamento. Le decís. No es una propaganda, es una publicidad. No es que hay una marca. De comercial. Entonces, ¿no tengo mis 100 puntos o no? No. Si vos mocosos me organizas por ahí así. Yo después iba a tener que prestar una facultad para que vos muestres tu punito. Te voy a dar los 100 puntos. Sí. Porque ustedes no son técnicos. Y está dentro de la familia, sí. Porque está aparentado propaganda, publicidad. Está bien. Me la voy a dar valida. No. ¿Publicidad? ¿Después propaganda, publicidad? También vale. Los dos vales. Son sinónimos. Es trucho, pero no vale. Crear. Crear? Estaba creando, ¿no? Sí. Estaba creando. ¿Quién fue el que dijo crear? No, yo no fui. ¿Quién dijo crear? ¿Quién dijo crear? ¿Cuál? Nadie asume el éxito. No. Cámo ve a buscar ganar el bikini y 50 millones de dólares y no aparece un cabello? ¿Qué estación? No fue bien creado. ¿Entretenimiento? 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 ¿Tampoco va? No, no, en ningún momento Producto Producto Ah, producto Y práctica Práctica Está práctica, ¿no? Sí, está Práctica Muy bien ¿Quiénes son esos? Eh, panteros Las panteras, muy bien, eh Vamos a las panteras, eh Vamos Bonus Allá Próximo ¿Qué sos, flaco? Un cóndor Un cóndor dijo Fepsiman No sé si tú te crees la posibilidad de ver Fepsiman Pero búsquenlo como que le haces ¿Sí? ¿Viste Fepsiman? Bien Cuenta, ¿no? ¿Eh? Cuenta Claro, cuenta, obvio Sí, cuenta dentro de Ahí es directamente crear un videojuego O sea Específicamente para publicitar, ¿no? Fepsiman Por favor, absténgase de decir marcas Bien Eh, soy al vos ¿Qué sos? Pantera Pantera ¿El juego de él? ¿El jugo de él? El jugo de la... El circulito rojo De Virgen Pantera, ¿no? Pantera, hijo ¿No? Sí Señor Eh, World Spice Los de Sobrantes Tiene una serie de foros No sé, es muy bueno Sí Muy bueno ¿Qué me hago así? Soy Muy bueno Muy bueno ¿En serio? Mirá, es una buena publicidad Bien Bien ¿Quesos? ¿Quesos? Ah, el pingüino Pingüino, pingüino El juguito de McDonald's para la... La genesis Sí, la genesis Bien, ¿qué sos vos? Pantera Bien Pantera ya está Pantera se robó, listo Señor El charro de Nintendo Domino Pizza Domino Pizza, sí Eh, ¿de acuerdo de eso? ¿Qué es? ¿Qué es Condor? ¿Condor valido? Condor ya está Condor ya está, listo ¿Qué nos queda? ¿Pingüino? ¿Pingüino? ¿Comorú? Señor Pantera ¿Pantera? ¿Pantera ya está? No, ya está Hoy sí ¿Pingüinos, quiero? ¿Pingüinos que me digan? ¿No hay pingüinos? ¿Ni tiene ejemplos? ¿No hay ningún pingüino con ejemplos de ataque? ¿Vos? ¿Vos, perdón, ¿cuál te viste? Sí, pingüina Eh, las latas de Cacioza en Comandrequín ¿En dónde? Comandrequín No sé qué es Comandrequín ¿Y había letras de Cacioza ahí? Sí, la letra de Cacioza Está bien, estaban como mentiras adentro del juego, ¿no? Ok No lo conozco, pero... ¿Qué sé? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé qué, no sé qué ¿Pingüinos le maximaron un juego de Play? Recontra el Choto también, pero... ¿Ya lo dijeron? ¿Ya lo dijeron? ¿No escuchás? ¿Pingüino? ¿Pingüino? No soy pingüino, pero... ¿Se quieren ayudar? Son compañeros No, porque llegué tarde, no sé Ah, entonces sí, Víctor, el pingüino ¿Ahora son chistos? Sí, el de Chester El de Palacera, que tuvo cuatro juegos Sí ¿Pingüinos ahora mismo? Ahora son pingüinos Acá van a subir el pingüino Ya están todos ¿Listo? No, no, no ¿Sí? Claro Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el Unifor Speed Obama promociona su campaña política en el Unifor Speed Esto no es joda, ¿eh? ¿Pingüinos no jueces? No, no, no Eso no es Adder Game Eso es un modelo de monetización ¿Y los juegos que se han visto dispondados en la privada? ¿Pingüinos en el verano? ¿Esos son juegos? Esos son juegos Sí Esos son publicitarios Sí, también Sí, porque están usando con un film publicitario O sea, lo que pasa es que son juegos de promoción, por ejemplo Exacto Si hay un juego que para tiempo ¿Qué? O sea, en realidad yo creo que el Adder Gaming va a que siempre tenés un call to action Algo que tiene que hacer la persona que juega con respecto a la marca Sin querer, sí, pero yo no Una publicidad dentro de un juego no creo que entre un Adder Gaming ¿Una publicidad dentro de un juego? Claro, o sea, un producto que aparece en el juego Para mí, sí ¿Tampoco? Yo igual entiendo que en el ánido A ver, igual puedo poner algo De lo que vos decís En el sentido más puro del Adder Gaming está lo que vos decís Tratás de que pase algo dentro del Empre Que te ayude a tu marca, a tu producto Que tenga un beneficio parecido a eso Si no, el cine tiene publicidad de otro lado No lo convierten a Adder Gaming No sé, no existe Adder Gaming ¿Sí? ¿Sí? Los que es Que tiene la publicidad Que fondo atrasque ¿Los qué? El Pro Evolution Ah, el Pro Evolution, sí O el FIFA Bueno, tiene todo, claro Incluso la cancha Tiene publicidad Y un juego que promociona una serie Para mí es Adder Gaming ¿Sí? Sí Hay un montón de juegos Por ejemplo, bueno En el Cartoon Network Por decir un clásico Claro Que muchos conocen Según los laburo, seguro Porque en realidad están alimentando un IP Si querés lo podés tomar como traspidia Pero en ese caso Justamente para mí Son más asociados a Adder Gaming Porque Terminan alimentando el IP Que ya se creó Para otra cosa en realidad Como ese juego que mostraron ayer Que tiene Este Tiene una parte que Cuando en el juego Sí Es un MMO Que vos vas jugando Sí Y las cosas que haces Este Uy Eh Ahí está Está bien Pero ahí Está bien Bueno, pero en ese caso En ese caso Hay que ver cómo es el tema De la narración Porque si no Se empieza a mezclar también Con el otro de otras vidas Ah Ajá Digamos al Disney Infinite Bueno Por eso Es igual Digamos a Marvel Con un montonazo de cosas Yo quiero que sepan Las definiciones son relativas Supongo que era lo que Me decía él Entiendan que no está La verdad absoluta O sea Me gusta y me diviertan Me hacen esto Porque participan todos Y también yo enriquezco De lo que decimos Y no es demagogia No Lo digo en serio Porque está buenísimo Porque en realidad Yo en realidad La definición Es la verdad Lo que más odie De toda mi vida Estudiar sus definiciones Porque creo que También todo es amplio Y empieza a cambiar A mutar Digamos Estamos muy cerca Entre el medio De transmedia O los vacunados De la gaming O qué Sí Está bien En ese caso Claro Está asociado también Porque está usado Como un canal de comunicación Sí No, no sabía El juego Sí, perdón Ahora que mencionaron El juego ¿Vos querías ¿Vos querías Saber eso? Sí Si yo quiero Por ejemplo El NBA O el NHL Sí ¿Pero estoy como Promocionando La liga? Totalmente Esa es otra cosa Que me hicieron en la entrevista Y yo también Nunca lo había visto En ese punto de vista De verdad En realidad También está como Promocionando la liga Un poco Tranquilamente Pero es Bien Bueno Pasamos a quien sigue ¿Está preparado? Mirá que grande Es un timer Palabras Nos vamos con palabras ¿Bien? Agüel, dale Ahora se van a cuidar ¿Eh? Educación Educación disco bandera Están aburridos Enseñimiento pingüino Vos ¿Tibuino dijo Empollar? Sí Es simbólico Es simbólico Bueno Por la hora Ya lo notamos Ponía empollar No sé hermano Que quiero Ya te lo pasas Bueno Agarrá a tu compañero de juego Pantela Pantela dijo juego San Peñero No compito Peñero Pingüino Institución Pingüino tiró institución Educación Institución Está muy bien Al fondo Vos Pantela dijo contenido Che Con dos deían algo Algo No No Dijo contenido Ya está Vos Condor Inglés Condor dijo inglés Paul Combinar ¿Qué sos? ¿Cómo eran los pájaros? Pájaros No, no Condor 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 dijo combinar Condor Enseñar Condor también dijo enseñar Pero el Condor es no otra La verdad que para la obra Es de decir Sí Vos Edu Edu Ok Complejo Edu ¿Qué era? Pantela dijo Edu ¿Vos? ¿Aprendizaje? ¿Qué sos? ¿Cuándo dijo aprendizaje? ¿Cuándo dijo aprendizaje? ¿Cuándo dijo aprendizaje? Enseñaba la educación A ver si es un poder No, pero está bien No es lo mismo Enseñando el concepto de aprendizaje ¿Señor? Pingüino Habla Pingüino dijo águla No Me estás por matar Sí, vos ¿Qué sos? Pantela dijo comprender ¿No? Bien Aula era pingüino Aula era pingüino Y recién Pantela Comprender ¿No? Bien Vamos con un 3 más Allá arriba ¿No dijeron ya entretenimiento? Entretenimiento No No valió porque ya está Está entretenimiento Vos Condor Hacer Condor dijo Hacer Hacer Está bien Sí Vamos a tomar Está mejor en pollar Está en el orden de la inteligencia Y el chantaje Él y la Pingüino Conocimiento Pingüino dijo conocimiento ¿Vos querés hacer? Condor dijo hacer ¿Y pingüino? Conocimiento Conocimiento A ver, la última ya vos ¿Vos? ¿Qué sos? Pantera Pantera dijo Javier Cambiar Cambiar ¿No? Cambiar o ampliar Ampliar Ah, ampliar Pará, pará, pará Pásenlo de a poquito ¿Empieza con A o empieza con C? Con A Es ampliar Pantera Pantera dijo ampliar ¿No? Pantera son, ¿no? Perdón, disculpame Que estaba un poquito Bien Cerramos Ok Vamos a la definición Vamos a la definición Rápido Que estamos con muy poco tiempo Edutimer Este es un término Que resulta de la unión De Education Y Entertainment No saben cómo lo disfruto ¿Verdad? La verdad La definición es así Es decir Educación y entretenimiento O diversión Se aplica a los programas Que enseñan Mediante el uso De recursos lúdicos Y del entretenimiento El Edutimer Es representado Entre otros entretenimientos Por videojuegos educativos Y videojuegos incorporados En el aula ¿Bien? Vuelvo a decirles algo La definición Como definición De por sí En realidad Son definiciones No explica que a veces Se engloban todo ¿Está bien? A veces son discutibles ¿Está bien? ¿Sí? Yo también Traté de buscar definiciones Justamente un poco más divertidas Para jugar Para el tema del inglés Y todo eso Que evidentemente funciona Eso muy bien Siempre cae uno en mi trampa Bueno Bien Vamos con los Arrancamos Inglés Inglés El Edutimer No tiene cosas En inglés Basta Lo siento Obviamente Combinar Combinar Unión Unión ¿A dónde está unión? Acá La primera Arriba final Vamos a tomar unión Por combinar Bien Cien puntos Enseñar Enseñar Sí Estaba, ¿no? Sí Enseñan ahí ¿Qué más? Aprendizaje Aprendizaje Acá estamos En un problema Ya ahora, ¿eh? Porque en realidad ¿El objetivo? ¿La educación? ¿Dentro de la educación ¿Está el aprendizaje? Sí Estamos En la familia Educación y aprendizaje No es lo mismo Está claro que entiendan Que no es lo mismo La educación Que el aprendizaje, ¿no? Se sabe la definidad A mí me gusta mucho más El aprendizaje Que la educación El aprendizaje Tenía la posibilidad De trabajar Mucho más Es menos formal Si quieren Como aprendizaje En un montón de ámbitos Es más interesante Vamos a tomar Aprendizaje Como educación Y todo Para que si no Me la termine peleando Con todo Vieron que me termino Me la termine peleando Más bueno Después Hacer 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 ¿Qué tal? ¿Quién dijo hacer? Defenderla Pelea milar, ¿eh? No No podés pelear Igual estaba bien ¿Qué más? Delito Ya estaba ¿Estamos? ¿Todos? No, no ¿Cómo? 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 Pinguino Entredimento Entredimento Arred Entredimento Por todos lados Empollar Empollar Defenderla Por favor, defendela Disculpe Me voy a hacer una partida No, estamos rápido Pero Empollar ¿Empollar? ¿Vos sos llorante Un cocinado Un juego? Un juego Ah, el Concentual Para mí que es una bandera Un foto disfrazado Para cagar al otro equipo Bueno, no están apoyados Te van a agarrar Defendemelo así Te van a agarrar Institución Hacemos juegos No somos gente normal Sí Institución Tampoco está Aula El aula no Ni voy a contestar Escuela en tu caso Aula Aula Y conocimiento ¿Conocimiento? No 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 me están viviendo Listo Panteras Vamos a las panteras Educación Hola Marisol ¿Cómo estás? Es mi fotográfico personal Panteras dijeron Educación Educación Adentro Juego Adentro Contenido Cuando hay juego Juego es el cuyo juego No hay nada Lúdico Estamos en la familia ¿Contenido? ¿No está contenido? Recurso ¿Recurso? ¿Dónde dice recurso? Recurso de recursos lúdicos Son lúdicos Sí, pero está definido en eso Está bien Sí Contenido es válido Ok Edugame O recursos lúdicos es válido Edugame Vos dijiste Edu Game, ¿no? Yo cuando hablo de videojuegos educativos Es Edu Game ¿Estamos hablando de la misma o no? Nada más que lo dijo en inglés Sí, vale Comprender Comprender Y ampliar Ampliar, tampoco ¿Bien? ¿Estamos bien? Ok Ya quemaron un par de estos Ya dijeron Pero bueno, la me fijé yo como que Contiene varias cosas también, ¿no? ¿Qué sos? Ya lo dijeron ¿Habla 365, no? Sí, ya lo dijeron Khan Academy ¿Qué sos? ¿Pantera? ¿Qué dijiste? Khan Academy Bueno, contá lo que es No, que podés aprender a programar jugando, digamos En el sitio Sí, hay un montón De esto hay millones de ejemplos Bien ¿Qué da Pantera, no? Pantera, ¿no? Sí Bien Pantera Pantera también El conejo lector ¿Conejo lector? Sí A ver, contanos qué es el conejo lector Esto es divertido ¿Verdad? No, sí, está bien, está bien ¿Lo viste a un amigo, un vecino? No, no, no Me acuerdo que jugábamos Y que aprendíamos, pero Pero no te acuerdas qué era, pero que era un juego Que era un conejo que iba por distintos niveles Y ibas aprendiendo de gramática, creo ¿En serio? Sí Estaba bueno, era divertido Sí, o sea, esos juegos Anotamelo abajo, después que te voy a buscar El conejo lector Eras Pantera, ¿no? Sí, sí Las Panteras ya están, ¿no? Las Panteras te pasen la mano, por favor Ya tienen sus dos bolos ¿Qué sos? Condor Condor Yo no sé si tanto, pero hay gente que hasta me ha dicho que ha probado exámenes de historia Porque yo soy pájaro Mejor no, no, si yo no, no, si eras Condor Condor, es válido, claro que es válido Es contra, válido Bien Assassin's Creed Es el mismo caso que yo fui un pájaro, el Assassin's Creed, ¿sí? Cuando explica la historia En la época del Renacimiento y todo, el Assassin's Creed se usa un montón, ¿sí? Me encanta usar el Assassin's Creed Después viene por ahí un profesor y te dicen Pero es un asesino Sí, sí, el nene El nene es un escafiólogo con el grande foto a los 7 años El asesino del Nene por Pair no es agresivo, comparámoslo Lo hace igual, no por eso hay que comentar los asesinatos Lo que quiero decir es que si horrorizas algunas cosas Cuando en realidad te pueden usar algún recurso que está buenísimo para algo Pero no, ay no, pero tiene un cuchillo Bueno No te dije que sí Estás acostumbrado a verlo, va en crío, por eso está acostumbrado Bueno, sí, pingüino, ¿qué sos? Sí Civilization Está rozando Allá al fondo Me encanta el bizarro, sí ¿Cuál? Era un poco de colgate ¿De colgate? Sí Y no se aprenden las capitales de los países Ah, qué problema, ¿no? Y es que no les cuesta Yo no entiendo porque les cuesta a ellos Claro, las 638 combinaciones de Pocomo se las acuerdan Pero la capital del país es que les cuesta A los pibes les cuesta Sí, les cuesta, les cuesta Los bebés salen manejando tabla ¿Cómo? Las 200 claves Claro, las 200 Eso no saben memorizar Está claro que es un problema de motivación y de instrumentación Claro, claro Ojo Es muy fácil, iba a decirlo acá en una charla Pero es muy difícil incorporar a una escuela No es fácil Y tiene que haber una Tiene que haber una estructura No es solo cuestión de tirar computadora a los pibes ¿Cómo que sigue? No Eso funciona Bueno, pero hay que tener estrategia ¿Bien? Hay que hacer cuentas Sí, ya más o menos ¿Más o menos venís? A ver, tenés un par de subtotales ahí Sí, sí O sea, en cada ronda ¿Escribalo? 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 En cada ronda O sea, eran tics negativos Sí, sí Contás Y son Acá tienen menos 300 Y en cada ronda es lo mismo Ok, ¿y los bonos? ¿Cómo hiciste? Todos tienen bonos Es todo Buenísimo Además tienen más negativos Si no contamos el bono Bueno, o sea, no contamos los bonos Sí, todos tienen todos los bonos Bueno, bien No pegaron uno solo mal Ok Entonces hay que ver En la primera Yo maté igual Es lo mismo Sí, sí, ya está Ganaron Fuera Bien Bueno, ¿viste los intentaron? Ahora vemos Ahí va, ahí va No, no, no Tiene Es inteligente Canceló todos los bonos Claro Vamos a sumar todos los mismos Está perfecto Maté mal Vamos a presentar ¿Cuál que fue? Se está divertido La desgracia Que fue muy mal a uno Ya van a ver quién Vamos, peor atrasado De una hora, ¿eh? Pero bueno Se arrancó muy tarde Ya me voy, ¿eh? Primero que estaba trafilando No, no No, si Si hablamos trafilando Estamos hablando de resistencia a chaco Sobre dos siete leyes Igual sobre dos siete leyes Están acá las máquinas, ¿eh? En el caso del sistema No se preocupe Sí, va Dame un segundito Vamos a probar No pasa nada Paciencia, paciencia Listo, ya nada ¿Sí? A ver A ver, mostrame el número a mí Vos no diga nada ¿Cómo son? Mirá que lindo Esas son las tres cosas O sea, tú tienes Acá es Y acá es Bueno Bueno Las panteras sacaron El segundo puesto Con un maravilloso puntaje De cero ¿Y quién ganó? ¿Y era más cantidad? En principio Dijimos Más gente había Más cóndoros había ¿O qué hubo? Cóndor Mandaron a una banda En principio Y después ¿Cómo se calmaron? Después empezaron a empezar Los cóndoros Se calmaron Y iban a caer menos Bueno Los kirchneristas tienen Salió el tercero, muchachos Con menos 500 puntos Y ganaron los cóndores Los pingüinos Los pingüinos Una cosita Los pingüinos Nunca tuvieron Un puntaje positivo En ninguna de las rondas Tanto estadístico Los pingüinos Nunca tuvieron Menos 100 Menos 300 Y menos 100 Muy bien Aclaro, ¿no? Vamos para atrás No sé si es una metáfora Pero los cóndores Están en Mendoza Ahora es Los cóndores Están en Mendoza Es verdad Ténganlo claro Bueno, bien Felicitaciones Ahí están los nombres Le voy a decir Arte y gráfica La hizo Don E. Buen de Fonse Que es un chico De La Plata Que bueno La hizo este Arte Que rellera para otro juego Y yo lo crucé para acá ¿Está bien? Bueno, gracias Gracias